En el vídeo de hoy vamos a ver los cambios de balances que vendrán el día 4 de mayo y también algunos cambios que van a venir ese mismo día, algunos cambios en el juego y demás así que no me voy a enrollar y vamos a empezar y vamos a empezar por los héroes más concretamente por el Rey Bárbaro que lo que le han cambiado es la tercera habilidad que lo que hace es que cuando se queda a uno de vida se hace invulnerable durante un segundo antes eran dos segundos y ahora le han reducido un segundo así que se queda en uno y me dirá bueno pero si el Rey Bárbaro se queda más de un segundo vale sí porque hay mejoras que le aumentan ese tiempo pero el tiempo base ahora va a ser un segundo y básicamente el resumen es que le bajan un segundo al tiempo que se queda el Rey Bárbaro inmortal un pequeño nerf para el Rey Bárbaro pues me parece bien la verdad estaba Trindamero un poco roto vamos a pasar ahora a la nueva heroína a la hija del bosque que lo que le van a hacer es en la primera habilidad le aumenta un HP cada mejor es decir ahora la forma de ciervo va a tener un poquito de vida más que antes concretamente dos puntos de vida y en cuanto a la tercera habilidad simplemente le han arreglado un bug así que en resumen el ciervo tiene dos de vida más a la Royal Champion simplemente le aumentan la velocidad de ataque un poquito de 0,7 que tenía antes a 0,8 así que 0,1 más muy bien y en cuanto al arreglo de bugs en héroes tenemos dos uno para la reina arquera que le arregla un bug de la tercera habilidad y otro para el rey esqueleto que le arregla un bug de la super está muy bien gracias por arreglar los bugs pero continuamos con lo importante y vamos a pasar ahora a los cambios de balance en cuanto a los minis empezando por la arquerita que básicamente le van a reducir la velocidad de ataque de 0,6 a 0,5 bueno un nerf que está bien ya sabéis que la arquerita está siempre rotita así que que le reduzcan un poquito la velocidad de ataque está guay al bárbaro también lo van a nerfear y este nerf la verdad es que es bastante más grande que el de la arquerita porque le van a reducir los stacks de la habilidad base ya sabéis que bueno pues el bárbaro cada vez que golpea recibe velocidad de ataque hasta un total de 15 veces era antes y ahora se va a reducir hasta 10 veces se reduce bastante y yo creo que a lo mejor se sigue viendo por la tercera habilidad que ya sabéis que da ataque y esto pues no afectaría a la tercera habilidad pero yo por ejemplo tengo mazo donde utilizo al bárbaro pues bueno utilizándolo con la primera y la segunda habilidad y estaba bastante roto porque tenía mucha velocidad de ataque también se curaba y aparte a veces hacía más daño y estaba rotete la verdad yo creo que este cambio va a balancearlo un poquito no lo va a hacer tan roto en cuanto a ataque pero bueno la tercera habilidad sigue estando y mucha gente solo lo utiliza por esa habilidad así que bueno vamos a ver que tal a la valquiria le van a nerfear la tercera habilidad la de que evita que los enemigos se curen antes se reducía un 75% las curaciones del rival y ahora se va a reducir un 66% es decir antes los enemigos se curaban un cuarto de lo que se deberían curar y ahora pues se curarán un tercio de lo que se deberían de curar es decir se van a curar un poquito más y exactamente lo mismo también le va a pasar a la habilidad del mago que evita curaciones no voy a explicarlo otra vez porque es exactamente lo mismo vamos a pasar al siguiente pasamos ahora al pescador y aquí le han hecho un pequeño cambio simplemente ahora cuando tú lances bueno iba a decir la caña pero no este lanza un ancla cuando lances el ancla a la hora de pescar las habilidades enemigas que sean clash por ejemplo la lanza del duende con lanza o la habilidad que tiene el minero de irse al fondo esas habilidades no van a ser evitadas por el pescador es decir si tú tienes un minero y un duende con lanza y yo consigo pillarte a tu duende con lanza en principio la lanza si se va a lanzar antes esto no pasaba pillabas al duende con lanza y automáticamente su habilidad clash no funcionaba también con el minero pues esto en principio debería de cambiar así que un cambio pues bueno se consideraría un poco nerf ¿no? para el pescador así que está bien y a ver cabe recargar que no deja muy claro exactamente qué habilidades clash puede quitar y cuáles no porque no sé como queda entender que a lo mejor todas no las evita y evita casi todas pero algunas a lo mejor se salvan es decir a lo mejor el minero le da tiempo a escapar del ancla no lo sé muy bien habrá que ver o a lo mejor no lo da tiempo ¿no? y pillas al minero y no puede cavar su túnel entonces bueno habrá que verlo un poquito in-game a ver qué tal pero bueno en principio las habilidades clash de los enemigos deberían de funcionar o la mayoría al mega caballero le van a aumentar 2 puntos la vida ahora va a pasar de tener 20 a tener 22 puntos de vida y le van a reducir un poquito la velocidad de ataque de 0,5 a 0,45 la verdad es que yo para mí esto es un buffo porque la velocidad de ataque no se la reduce mucho y 2 puntos de vida yo creo que se notan la verdad así que bueno está bien y pasamos al último mini al bowler que ahora en la primera mejora le va a aumentar el daño un punto más antes aumentaba 2 el daño de la roquita pues ahora va a aumentar 3 de daño ¿se notará? pues seguramente algo sí que se note habrá que ver si se pone modo diablo y está roto o pasará desapercibido no sé decidme en los comentarios qué queréis también han arreglado un buff que le pasaba en los eventos cosa que ya lo han quitado pero bueno volverá al siguiente evento así que ya estará arreglado para ese evento perfecto y ahora vamos a pasar a hablar de los gizmos porque nos cuentan aquí que ahora los gizmos van a estar rotando cada semana con 3 gizmos diferentes empezando el 8 de mayo mientras pone aquí que arreglan un buff del cohete vale entonces entiendo que el cohete pues no se podrá usar no estará entre la rotación y en cuanto a los cambios de balance de los gizmos van a ser 2 gizmos los que reciban cambio primero la torre del rey que ahora va a hacer un 20% más de daño a los gizmos rivales en vez de un 25% que es lo que hacía antes así que se le reduce un poquito el daño que le va a hacer a los gizmos rivales y en cuanto al cuerno de batalla ahora los aliados que estén alrededor del cuerno van a ganar un 40% de velocidad de ataque en vez de un 30% que es lo que daba antes así que aumenta un 10% de velocidad de ataque yo creo que se va a notar y está bastante bien un cambio porque el cuerno la verdad es que hombre en cuanto a velocidad de ataque tampoco es que fuera lo mejor lo mejor del mundo a ver que tal y para terminar vamos a ver otros cambios que le van a hacer al juego no os asustáis que hay muchas cosas vamos a ir uno por uno empezando por la fecha del siguiente pase del mini pase número 2 que vendrá el 5 de mayo a las 2 de la mañana hora española ya cada uno que haga su conversión horaria pero el caso es que el 4 de mayo vienen los cambios y el 5 viene el pase también van a traer más recompensa en el siguiente pase pero ojo atención porque también va a aumentar el precio claro si traen más cosas no se va a quedar el mismo precio ¿no? que os creíais pues si va a aumentar las cosas que trae el pase pero también el precio cambios también en las partidas clasificatorias ahora cuando juegues contra alguien por ejemplo que tenga muchas menos copas que tú imagínate que pierdes contra ese rival con los cambios te van a quitar más copas que lo que te quitarían a día de hoy obviamente también sucedería al revés si le ganas a una persona que tiene mucho más copas que tú te van a dar muchas más copas de lo que te darían ahora actualmente aumentan el oro que te van a dar por jugar partidas eso menos mal mira eso está bien la condesa se puede conseguir ahora en la tienda por 2000 crystal coins bueno pone que es a partir del 25 de abril pero ya estamos a más del 25 de abril así que cualquiera que no tenga la condesa seguramente lo tendrá en la tienda por el módico precio de 2000 crystal coins ahora los minis se desbloquean utilizando fragmentos de mini en vez de oro ahora los eventos se desbloquean para las personas que sean al menos nivel 14 antes era nivel 9 pues bueno ahora han subido 5 nivelitos más el pase de evento también va a tener más recompensas y por supuesto será más caro let's go para los siguientes eventos podremos acumular un poquito más de mejoras en la versión gratis podremos acumular hasta 4 y en la versión de pago del pase podremos acumular hasta 8 pero también los tiempos de recarga de esas mejoras van a ser mayores 12 horas en la versión gratis y 8 horas en la versión de pago pero esas mejoras en vez de aumentar un por 5 te van a aumentar un por 20 o sea que vas a conseguir bastante fichitas la verdad y para terminar tres cambios que yo creo que son más irrelevantes lo primero es que la ganancia de medallas se van a modificar para poder recompensar a los jugadores por ganar eventos que no sé exactamente muy bien cómo lo van a hacer pero bueno ya se verá y después van a arreglar dos bugs uno que hace referencia a los avatares ya que se veía de manera inconsistente en los eventos pues bueno lo van a arreglar y también otro bug con los audios de un par de skins y como siempre os digo esto ha sido todo por mi parte yo espero que te haya encantado el vídeo de hoy si es así pues dale like, suscríbete y coméntame qué te parecen estos cambios de balance y cómo crees que va a venir el nuevo meta de Clash Mini así que dicho esto un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!